Hola, buenos días para todos y todas. Les deseo un día supremamente feliz, amoroso y armónico. Hoy nos habla el amado Arcángel Miguel nuevamente para invitarnos a sanar, no solamente internamente, sino externamente. El amado Arcángel Miguel nos invita a que nos alejemos de todo aquello que representa una toxicidad emocional, mental y física en nuestro entorno. Entonces es muy importante que empecemos a ser un poco más selectivos en nuestras relaciones, en nuestros lugares, en los lugares donde frecuentamos y con los seres que nos relacionamos. Porque cuando nosotros estamos realizando un proceso espiritual, un proceso interno de sanación, nosotros vamos armonizando y elevando la frecuencia, ¿cierto? Pero como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Entonces si nosotros no tenemos una correspondencia o una correlación coherente entre lo que estamos trabajando internamente y lo que hay externamente, nuestra frecuencia no se va a elevar. ¿Qué es una persona tóxica, por ejemplo? Una persona tóxica es aquella persona que siempre se está quejando, que ve el lado negativo de las cosas, que está alegando, que siempre ve todo con un pero, que siempre ve todo como una oportunidad para pelear, para generar un conflicto, ¿sí? Entonces es muy, muy, muy importante que tomemos distancia de esos seres. Hay veces podemos ser maestros e invitar a esas personas, miran acá al lado positivo, vamos a mirar lo que esa experiencia nos está enseñando. Pero otras veces los seres no están listos, ni están dispuestos a tener esa energía. Entonces nosotros, ¿hasta qué punto vamos a elegir compartir con esos seres? Que finalmente lo que van a generar es un daño en nosotros porque nosotros mismos lo permitimos, ¿cierto? Entonces es importantísimo, es importantísimo tener claridad en el tipo de seres con los que nos estamos relacionando para poder salir del inconsciente colectivo y conectar con un consciente colectivo que nos permite entonces estar en una frecuencia más elevada para generar una coherencia entre lo que hay internamente y lo que hay externamente, ¿cierto? Los espacios también son vitales. Entonces empezar a reconocer energéticamente cómo están los espacios en los que yo generalmente me desenvuelvo. ¿Para qué? Para armonizarlo si es que son desarmonizados o para sostener su energía si están en un nivel de armonía y luz. Entonces, ¿cómo podemos armonizar los espacios? Con una lamparita de sal del Himalaya, con baños y riegos, con inciensos, con aromas, con música linda, ¿cierto? Meditando, compartiendo esa energía con los lugares donde estamos, ¿cierto? Y entonces de esa manera vamos a tener una armonía y obviamente, naturalmente va a ser necesario despedirnos de algunas personas. Pero siempre recordemos que es importante conectarnos con un estado de amor propio, con un estado de armonía para que podamos seguir avanzando, resonar y crear aquello que realmente deseamos. Entonces, les mando un abrazo grande, 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 que hoy se liberen de todas esas relaciones tóxicas, que se agudice ese ojo interno y ese ojo externo para reconocer que no desean en sus vidas y que podamos generar un cambio, una transformación real. Para que de esa manera todo vaya fluyendo, la energía se vaya expandiendo y podamos crear eso que tanto deseamos. Les deseo entonces mucha felicidad, mucha alegría, gracias por suscribirse al canal, gracias por compartir toda esta información para poder llegar a muchas personas. Que Dios los bendiga. Hoy montaremos otro audio de entrenamiento emocional y mental, precisamente apoyando ese proceso de desestructuración en negativo para que continuemos avanzando. Entonces, que estén muy pendientes, escuchen los audios completos, los estamos haciendo un poco más largos para que también esos audios ayuden a la armonía en los lugares donde cada uno se encuentra. Les deseo que los estén disfrutando mucho. Que Dios los bendiga. Chao. Chao.